Canta, vamos ya, corazón, no temas, no te vas a detener Me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volveré a ver O qué tan lejos llegaré en un viaje tiempo atrás En algún lugar alguien me recuerda, sueño que se hará verdad Me recibirán con gran bienvenida, finalmente sin maldad Desde ahora aprenderás en un viaje tiempo atrás Y con mi familia, sé que alguna vez también estuve yo A mis padres, con amor los buscaré hasta encontrarlos Paso a paso y sembrando mi esperanza No sé en dónde iré a parar Voy a un lugar a formar mi vida, cien misterios aclarar Sí, esta es mi señal, hoy he de volver a reunirme con mi paz Y ver por fin mi hogar L bootlegs de la vida, lo he de volver a dormir Entre mí y tus ruedillas aclarar Y ver por fin mi hogar Mi cuartoyn la historia de Pueblo Te sientes las llamanes en un lugar Lo he de volver a desgrifido Aguiar Oye cien Lo que solo Lo he de volver a worker Yo te viene Oye Gracias.